Hola, somos Javier e Irene y ella es Alejandra. Acabamos de salir de la operación, bueno, de la operación mentira. Salimos ayer, hoy le han quitado ya los puntitos de los ojos a Alejandra y mira que bien está, está estupendamente. La operación ha sido de tosis parperal bilateral, ¿no es? Sí, así, ¿no? Y nada, estupendamente. Ayer estaba ella muy bien, durmió muy bien, con los oídos tapados, pero nada, estupendamente. Y nada, gracias a la asociación que nos han ayudado bastante con el tema y nos han informado de todo el proceso y lo hemos podido hacer bastante rápido y estupendo, estamos muy contentos.